Esta sigue también con nuestra papilla arriba en Heltex, arriba en lo cual tiene un porciento de BBO para que haces fin. Es aquí está todo lo cual que el gobierno te indica que no te va a hacer para ayudar a la situación, pero fecha también tiene su pregunta para que es aquí. Esta visita también que el deber del país de Aruba sigue creciendo y no te mira que no está bajando y acaba para el 65% de cada un florín, 65% también para pagar el deber, pero no te indica también que el grupo del cual Aruba está cayendo ahora que no tiene, el BBB- es aquí, está muy alto para que no deber de cada un florín, 39% también para pagar el deber. Pues Aruba está muy alto para que no sea aquí. Para lo cual tiene interés, Aruba tiene un grupo aquí, está superando todo lo cual tiene norma para que no deber de cada un florín, pero si voy a reparar, ahora voy a mirar cuánto interés nos está pagando, 17% de todo lo cual con nuestra caja de gobierno está pagando el deber, perdón, para pagar el interés, siendo que en otro país no está 8% no está pagando el interés. Pues aquí también, Aruba está brillo, pero no tiene sentido bonito. Esta indicaba también y está donaba un par de más información y esta visita, que si voy a mirar, bueno, debe de 22% de todo el deber del país de Aruba está demanda de inversionistas en la Corsal. Ahora voy a mirar más, ahora voy a mirar, pero también voy a mirar que las divisas aquí está pagando el interés, pero también voy a mirar que las divisas aquí está pagando el interés. Es aquí también tiene un efecto grande arriba de las divisas. Si vos sigues, esta visita también, como vos miras, ahora hay que mirar que las divisas aquí está pagando el interés de 3.1 luna. Es aquí te reserva cuando nos tiene momento aquí, siendo que en el grupo de Aruba, es aquí, está en la 4.8 luna. Pues aquí también nos está bien comparado con el otro grupo. Pues aquí también nos está bien comparado con el otro grupo de Aruba, es aquí, está en la 4.8 luna.